La Comisión Permanente, presidida por el diputado Guillermo Arechiga, en materia de educación, ha aprobado reformas a fin de mejorar el nivel educativo en las instituciones de la entidad. La primera de estas reformas tiene que ver con que, con esta modificación de ley, los jóvenes de los que están estudiando el bachillerato en Puebla, en las distintas modalidades, si así lo requieren, puedan transitar de uno al otro. Al modificar la ley y empatarla con la legislación federal en este sentido, lo que se logra es que los jóvenes puedan transitar de una modalidad a la otra de bachillerato sin tener que volver a empezar. Esto desde luego facilita, por ejemplo, las cuestiones laborales. Hay muchos jóvenes que lamentablemente tienen que trabajar. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez.